Música Primero agradecerles por estar nuevamente acá en la escuela y por siempre sumarse a nuestros proyectos y a nuestras ideas, valga la redundancia y ahí te van a contar ellos cómo surge esta visita de Javier a Los Corralitos. Me llamo Laureano Manuel Villalba, la idea surgió que nos enteramos que venía Pose a un concierto y entonces fuimos a los bancos que tenemos afuera a hacerle un video dándole un aplauso para que pueda venir acá a la escuela. ¿Cómo andás? Nos enteramos que el 28 de julio vas a andar con Pose y te invitamos con mis compañeros a que conozcan a nuestra escuela Los Corralitos y con este aplauso te vamos a dar un 8 años. El video le llega a través de Ramiro que está trabajando con los chicos el proyecto El Canción es Urgente para mi Tierra, entonces le llega el video y él dice los quiero ir a visitar. Bueno, esto fue antes de las vacaciones de julio, cosa que arrancamos el lunes las clases y el martes Ramiro nos dice va a la escuela. Así que bueno, desde el martes estamos así como abocados, desde el martes de toda la escuela ha sido Javier Calamaro y ahora te van a contar algo de cómo nos preparamos para recibirlo. ¿Qué es, Luchi, lo primero que hicimos? Investigamos Javier Calamaro, cómo se llamaba, cuándo nació, cuántos años tiene y todas las canciones que hizo y la numeramos allá atrás en el ranking, cuál fue la que más nos gustó. Y después que hicimos, también lo que hicimos fue usar nuestros instrumentos de música para reconocer y hacer los coros de las canciones que a ellos más les gustaron y cómo nos resultó, Jonás, cómo resultó la actividad, lo que hicimos. Sí, para mí resultó bien. ¿Te gusta cantar? Sí, es algo que a mí me encanta, la música a mí me gusta. Cantar, tocar, es lo más lindo que puedo ver. En realidad, yo les contaba a ellos que probablemente para Javier sea un punto más en su trayectoria, una parada más en su tremenda trayectoria. Pero para los corralitos, para la escuela, es la visita. Nosotros no tenemos acceso a esta oportunidad de que la cultura, a través de la música y a través de un semejante cantante, llegue a la escuela y llegue a una escuela rural. Imaginate que nosotros no disponemos de profe de música. Entonces, que llegue él con su música a la escuela y para nosotros es así como el evento. Igual que, viste, nosotros acá todo es fiesta. Pero la verdad es que es una experiencia que, desde ya te digo, que para ellos va a ser inolvidable. Más allá de que él no sea contemporáneo de sus edades, la verdad que haberlo reconocido, sus padres, que ahora también va a venir la familia, haber escuchado sus canciones y formar parte, y trabajar con ellos las mejores canciones y recordar, eso ya hace como mucho bien a la escuela y a toda la comunidad en general. La prosperidad en un envase vacío No olvides de dónde sos y a dónde vas. Este es el tiempo y el celular, nada puede ser mejor. Cansado de vivir, llenando el tiempo, ahora tus sueños se acabó. Sigo pensando en un envase vacío No olvides de vivir, llenando el tiempo, ahora tus sueños se acabó. Gracias.